Mi paso número 3. Al ver que la hoja seguía en blanco, o que había escrito muy poco, me criticaba por su calidad, abandonaba y me ponía a hacer otra actividad. Bueno, esto lo repetía hasta que, bueno, llegaba un momento en donde me hartaba de esto, y ahí sí accedía a un estado en donde decía, bueno, ya está. O sea, hasta acá llegué, le tengo que encontrar la vuelta a eso. Tengo que encontrar la solución. Y ahí me enfocaba en los recursos. Pero previamente pasaba por todo esto, lo cual no era útil, no me ayudaba, no me hacía una persona más feliz, etc. En cambio, mira la estrategia del experto desde el día 1. Mira la diferencia que hacía. Y el paso 3, en el caso del experto, es que persistía en su proceso, proceso, acuérdate de esta palabra, proceso creativo, hasta que estuviera terminado buscando sinónimos y con el criterio de ser diferente. ¿Cuál era la base de esto? Las notas que tomaba. Las cuales luego optimizaba, ¿no? Como habíamos explorado en videos anteriores, que buscabas sinónimos, etc. ¿Te das cuenta la diferencia que hay en la secuencia? ¿Entiendes a otro nivel ahora la importancia que tiene el modelado? ¿Percibes la diferencia enorme que hacen los metaprogramas, las estrategias? ¿Qué te sucede ahora cuando me escuchas decir que la programación neurolingüística es el estudio de la experiencia subjetiva? Porque los dos íbamos, veíamos y escuchábamos el mismo oficio, la misma misa. Escuchábamos las mismas palabras. No es que él escuchaba otra cosa y yo escuchaba otra cosa. Escuchábamos lo mismo. El objeto, en este caso, era el mismo. La diferencia estaba en qué hacíamos con eso. Ahora, si bien estamos enfocándonos en un contexto específico y para una tarea específica, imagínate lo que pasa cuando practicas esta estrategia durante años. A los estados a los cuales te has acceder. Y qué es lo que sucede cuando practicas este sistema durante años. Por todo esto, y por la diferencia que hizo en mi vida y en la vida de mis clientes, es que considero tan importante esta noción de pensar sobre nuestra forma de pensar, pensar sobre nuestra forma de sentir, pensar sobre nuestras acciones, pensar sobre nuestras no acciones como mapas mentales. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo no lo pensaba como un mapa mental y me identificaba con esto? O sea, si hubiese dicho, yo soy así. ¿Hubiese hecho este modelado? ¿Lo hubiese aplicado en mi vida? Claramente no. Hubiese rechazado automáticamente esta idea del modelado. Bien, ahora que entiendes la importancia y la diferencia que va a ser en tu vida el hacer la comparativa cuando extraes metaprogramas del experto, estás listo para el paso número 2, para el próximo nivel. El cual es, no basta con tener el modelo del experto. Incluso habiendo realizado la comparativa, incluso sabiendo paso a paso cómo hace el experto, cuál es su secuencia. El paso 2 es instalar este modelo en tu mente. ¿Por qué es tan importante instalar este modelo en tu mente? Porque por un lado te aseguras de no volver a los viejos hábitos y por el otro lado te aseguras de instalar la estrategia y los metaprogramas del experto. Para eso, lo mejor que he encontrado y que he desarrollado es la técnica secreta. El curso de la técnica secreta al cual puedes acceder aquí. Pnl2.com.ar barra p barra técnica secreta. Este es el paso más veloz que he encontrado a lo largo de los años para instalar las estrategias del experto. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que está instalado el nuevo modelo mental? El nuevo mapa mental. Bueno, por dos motivos principales. Estos son los criterios en los cuales te tienes que basar para saber si realmente está instalado ese nuevo modelo mental o si solamente adquiriste un conocimiento que está a un nivel abstracto que es interesante, pero que no te permite obtener nuevos resultados porque sigues con tus viejos hábitos. Así que estos son los dos criterios. El primer criterio es que te vas a dar cuenta de que está instalado el nuevo modelo mental porque estás dejando de percibir, de pensar y de actuar como lo hacías antes. Este es otro beneficio extra de la comparación. Y el criterio número dos es que estás percibiendo, pensando y actuando como lo hacía el experto. Es decir, para dar un ejemplo claro de esto, una vez que entendí su estrategia, una vez que supe lo que le hacía, a partir de ahí, ¿cuándo? Voy a un oficio, voy a la misa y escucho algo que me impacta. No me quedo solamente con el metaprograma presente, sino que añadí otros metaprogramas. ¿Sí? El presente futuro, el uso, etc. ¿Y qué es lo que hago? Llego y lo anoto. Una cosa a aclarar es que si bien esta estrategia era una estrategia que le explicaba y que estoy seguro que siga aplicando hoy en día para escribir himnos, eso no significa que esa estrategia tiene que ser sí o sí aplicada para eso. O sea, las buenas estrategias no están encadenadas a una determinada acción, sino que yo puedo utilizar esta misma estrategia para escribir emails, esta misma estrategia para escribir una novela, esta misma estrategia la puedo usar para expandir mis conocimientos en cualquier área. Puedo estar utilizando esta misma estrategia para desarrollar mis habilidades con la programación neurolingüística. Ejemplo, escucho algo que me impacta. En vez de quedarme con eso, automáticamente me visualizo poniéndolo en práctica. Y luego voy y lo pongo en práctica. No necesariamente me tengo que visualizar escribiendo. Puedo estar utilizando también esta misma estrategia para componer música. Escucho un tema de una banda que me gusta, noto el impacto emocional y automáticamente me veo a mí mismo utilizando los mismos acordes que utilizaba ese tema o parecidos y saco ese tema y me enfoco en la estructura que tiene. Hago algo con eso. Pongo en práctica el metaprograma uso. Me detengo en esa canción, digo, ¿en dónde la puedo usar? ¿Para qué la puedo usar esta canción? Que me hace sentir así. Puedo utilizar esta porción de la estrategia para desarrollar mis habilidades con la arquitectura. En vez de comenzar con auditivo externo, comienzo con visual externo. Noto un diseño, noto un estilo en algo que veo que me apasiona. Porque me genera una sensación. Y me veo a mí mismo recreando ese estilo. Lo que quiero que entiendas con estos ejemplos que te di es que las buenas estrategias son extrapolables a otros contextos. Y en este caso solamente me enfoqué en esta parte de la estrategia. Pero mira la diferencia que hace con la estrategia que tenía yo. Escuchaba y sentía. Y no hacía nada con eso. ¿Cuál fue el resultado de aplicar su estrategia y dejar de practicar la estrategia subconsciente que venía practicando? Bueno, pude guionar más de 50 videos en el canal de YouTube PNL 2.0. Pude escribir más de 400 emails. Pude terminar dos cursos completos. Esa estrategia también se convirtió en la base de la mentalidad metafotográfica que te comentaré en el próximo video. O si una vez que modelas una estrategia, puedes optimizarla. El modelado de la estrategia del experto se convierte en el comienzo, no en el fin. Cuando despiertas al metaprograma optimización. Y lo comienzas a aplicar en tu vida en diferentes áreas. Si te gustaría profundizar más sobre estrategias geniales, te invito a adquirirme entrenamientos secretos de los genios creativos. Donde aprenderás el modelado que realicé sobre Nicola Tesla, Walt Disney, Hans Zimmer y Stephen King. Que han cambiado mi vida y la de mis clientes. El link para acceder es pnl2.com.ar barra p barra secretos guión de guión los guión genios. Vas a estar encontrando el link en la descripción debajo de este video. También puedes acceder a este link desde mi página pnl2.com.ar ¿Qué hace a este entrenamiento algo único? Que a pesar de que la programación neurolingüística es el resultado del modelado de Virginia Satir, Fritz Perls, Milton Erikson y otros genios. Otras personas que destacaban en su área o disciplina. Como por ejemplo Feldenkrais. O por dar otro ejemplo el creador de la terapia provocativa, Frank Farrelly. A pesar de que la programación neurolingüística es el resultado del modelado. No existe el libro en español que se enfoque en destilar las estrategias mentales de genios. ¿Por qué esto es tan importante y por qué va a marcar la diferencia en tu vida? Porque si bien la psicología cognitiva se basa en este principio de que nuestros pensamientos crean nuestras emociones y nuestras emociones crean nuestros comportamientos y nuestros comportamientos influyen en los resultados que obtenemos. No investiga la forma de pensar de los genios. Por eso es tan importante el modelado. Lo mejor de todo es que no solo vas a estar descubriendo las estrategias mentales de Nikola Tesla, de Walt Disney, de Stephen King y de Hans Zimmer. Sino que también y por sobre todo en el módulo 12, que es el último módulo del entrenamiento secreto de los genios creativos, vas a estar descubriendo las 7 características que comparten estos genios que dan nacimiento a la metastrategia que unifica solo lo mejor de todas las estrategias mentales en un solo y nuevo modelo mental superador. Esto va mucho más allá del modelado. Porque es el modelado del modelado. Y esa es otra de las características que hacen a este entrenamiento algo único. Si te interesa, ya sabes, ingresa en pnl2.com.ar y haz clic en el link para acceder. En el próximo video profundizarás sobre la mentalidad metafotográfica y verás cómo se puede optimizar una estrategia modelada de un experto cuando lo miras con los lentes del metaprograma de la optimización. Cuando lo ves como un proceso. Si te gustó este video, haz clic en el botón me gusta, deja tus comentarios y compártelo en tus redes sociales. Te agradezco por estar del otro lado. Me despido hasta el próximo video donde profundizarás sobre la mentalidad metafotográfica. Hernán Vileró, trainer en programación neurolingüística, trainer en hipnosis ericksoniana, presidente de PNL 2.0. Muchas gracias. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Gracias.